La complejidad radica en que estamos en un Congreso de Individuos. Estamos en un Congreso de Individuos porque la relación entre Congreso y Partido es una relación en donde mutuamente se condiciona. El Congreso tiene un diseño. Tiene un diseño. ¿Cuál es ese diseño? Unicameral de 120 congresistas. 120 congresistas. Nuestro país es el cuarto país que en América Latina en tamaño de población. Sin embargo, es el décimo, tercero en tamaño de representación. Nuestro Congreso es más pequeño que el ecuatoriano que Bolivia. Nuestro Congreso no representa como debería representar. Y no representa no solamente en términos de calidad, sino en términos mucho más primarios. En términos de cantidad. Eso importa, sí importa. Y mucho. Y tanto importa y mucho, porque en realidad, algo que perdemos de mí es que estamos en una democracia socialista. Nuestro país, con el tamaño del Congreso, que hacia el próximo año estaremos delante de 19 millones de electores, es un Congreso que está comprimido en sus términos iniciales y mayo de representación. Gracias.